Listo, adelante Ok, bueno, buenas noches profesor, compañeros A continuación daré inicio a la presentación de nuestro trabajo que lleva por título Análisis de las pesquerías de invertebrados y macroalgas marinas Una perspectiva desde los artes y métodos de pesca sonormativas y posibles riesgos implicados El cual aborda lo descrito en seis grupos principales que son macroalgas, canguejos, langostinos, bivalvos, polipracóforos y equinodermos La elaboración y exposición está a cargo de Anabel González, Anaís Guamán, Charón Gurtado, Melissa Mejía, Ricardo Rivas, Robin Reyes y Quien Desarga Empezaremos entonces con el subgrupo de macroalgas donde daré una descripción general de la importancia e interés que representan estos recursos a fin de darle contexto a las normativas y las recomendaciones que ya mi compañero Robin expondrá a continuación para finalmente presentar nuestras conclusiones respecto de este grupo Entonces, en el mercado mundial la comercialización de macroalgas ha cobrado relevancia debido a su uso como expresante destinado a las industrias alimenticias y farmacéuticas así como la de alimento para maricultura de mariscos y moluscos de alta demanda comercial Esto se ve un cruce todo en el 2012 Actualmente se estima que se aprovechan 291 especies pertenecientes a tres grupos principales Clorofita, que aporta 33 especies Fraudicidae, que aporta 75 Rodofita, con 163 Donde China e Indonesia son los principales productores del grupo de 43 países que se consideran, explotan este recurso Mientras China destina el recurso, su explotación principalmente a la alimentación humana con las especies Sacarina japónica y Undaria pinatifida Indonesia lo hace para la industria de la carragenina con los géneros Capaficus y Eukema Hasta el 2012 se estimaba que el 94% de la reproducción mundial de macroalgas provenía de la agricultura y solo un 6% de la extracción de poblaciones silvestres Esto según un trabajo de Tejada en el 2019 Los datos obtenidos hasta el 2009 indican que nuestro país ocupa el puesto 12 en el ranking mundial de ingresos dentro de los 20 primeros países exportadores de macroalgas como podemos ver en la gráfica de aquí Voy a abrir esto de aquí, perdóname para sacar el puntero Aquí Entonces, en nuestro país la explotación de macroalgas tanto pardas, rojas, verdes está principalmente destinada a la industria del alginato carragenina la alimentación consumo humano directo y la agricultura como alguna fertilizante Esto según también la investigación de Tejada en el 2019 desarrollándose de manera conjunta por pescadores artesanales bajo la regulación del Estado siendo principalmente comercializada como materia prima sin valor agregado luego de pasar por plantas procesadoras que simplemente cumplen la función de elaborar el material de tal manera que pueda ser exportado hacia los países que le dan su valor agregado final Estas procesadoras están ubicadas principalmente en la costa sur del país donde básicamente se estima que entre el 2008 y el 2018 la industria generó entre 240 millones alrededor de 240 millones de dólares americanos en divisas para el país con un promedio de 30 millones al año donde las macabalgas pardas van a representar alrededor del 98% de ellos según datos de Marken en el 2019 Sin embargo, debido a las características de la explotación que mayoritariamente se basa en una utilización manual ya sea activa o pasiva esto va a hacer que el nivel de los ingresos entre los pescadores en general sea muy variable e inestable en el tiempo por lo cual, en gran medida, no va a ser vista como una actividad principal sino complementaria a la de la pesca Para cambiar esta realidad se vienen realizando distintos trabajos tanto en el sector público como privado Por ejemplo, el de la iniciativa de la acuícola Mares del Sur que desarrolló el proyecto de recuperación de ecosistemas marinos en base a la biotecnología del exprocultivo de algas marinas con docantos chamizol o yuyo en las costas de Ica Este es un proyecto que fue financiado por el Ministerio del Ambiente en 2015 o el que viene realizando el INMARPE, es un proyecto de investigación de estructura y conectividad y resiliencia de las aves explotadas en ecosistemas basados en administración de pesquerías Como se dijo, está mencionado, está llevado a cabo por el INMARPE financiado por el Fondo Newton Latin America Biodiversity Program of Natural Environment Research Council del Reino Unido a través de CONDECIP y CONCITEC donde el objetivo principal es conocer y a través de eso predecir el proceso de recuperación de los bosques y recursos asociados a las macroalgas frente a perturbaciones naturales y antropogénicas para así formular recomendaciones del manejo de recursos que luego vamos a ver en las normativas que se van a mencionar Entonces, aquí en esta imagen podemos ver en general dónde se encuentra la distribución de recursos según de las algas según el tipo de grupo al cual pertenezcan Las rojas, las verdes y las pardas Como vemos, las pardas básicamente se explotan en la región sur Mientras que las rojas y verdes de la región de Lima hacia la región norte en términos generales Las líneas no están indicando, por si acaso, la disposición del recurso a distancia de la costa Por ejemplo, las algas verdes son más pegadas Daría la impresión en la gráfica, no es eso lo que intenta decir Simplemente su extensión territorial Ahora, las algas son comercializadas ya sea de forma seca u húmeda Donde el precio va a estar en relación con el grado de deshidratación que tenga la alga Cuanto más seca el alga, más valor comercial adquiere Entonces, esto lleva a que posteriormente sea procesada mediante el molido o pitado que es desarrollado por las empresas que se han mencionado antes de ser exportadas Entonces, en general se puede dividir la actividad en dos procesos principales que son los productivos que podemos ver aquí que van a implicar el traslado del pescador hacia la playa o el extractor dicho de forma más recopiada delimitación del espacio Acá los pescadores trabajan en comunidades o asociaciones que están registradas ante el ministerio y ellos se organizan para poder dividirse las zonas de extracción Luego recolectan las algas Luego las van a ordenar para poder secarlas Esto va a durar entre 5 y 15 días Finalmente van a revisar y esto lo hacen para evitar que se formen hongos Esto lo van a hacer para luego van a revisar y voltear las algas Finalmente el secado va a llevarse armado en fardos hacia las plantas lo que lleva a la siguiente etapa que es la postproducción donde básicamente se va a separar por especies la calidad del secado, como se ha mencionado y se es trasladado a los molinos Según el nivel de trabajo de la materia prima que va a exigir el comprador en este caso sería China el mayor comprador el alga puede ser simplemente cortada, molida, pulverizada o incluso micropulverizada Entonces, de la revisión bibliográfica se han obtenido dos especies de macroalgas cuyos grupos más reconocidos e importantes están en función de su actividad de su interés comercial que son las algas rojas con conocantus chamichoi graciliopis lemaniformis forfira giardina glomerata glaterolopia dorifora algas pardas como macrocystis porífera lisonia trabeculata resona nigricens e isenia macrocystis entigrofilia Algas verdes entre las que hemos encontrado mencionadas dentro de la normativa obviamente hay más son clorela pinoneidosa y ulva SP Las principales modalidades de extracción como hemos mencionado son activas que va a incluir la utilización de instrumentos como barretas para la remoción de las algas a través del risoide y esto lo vamos a detallar en la normativa cuchillas también para remover hachas para cortar las especies más grandes por ejemplo lisonia negríquens otra de culata os que también va a servir para extraer ese tipo de de algas el buceo es por lo general semiautónomo y es respaldado en el uso de embarcaciones artesanales ¿no? y cuando hablamos de extracción pasiva lo que estamos mencionando o indicando es que los pescadores van a recolectar las algas que varan en las playas y simplemente van a hacer uso de ese recurso en ambos casos la regulación hace referencia en tanto en vedas como en cuotas de extracción a estas dos formas de actividades acá podemos verlo ya con más detalle en estas imágenes cómo se lleva la activa y cómo se lleva la pasiva y acá vemos el uso de las barretas para la remoción de los discos en los resoderes acá ya entra Robert ok buenas noches entonces la actividad de la extracción y recolección de las macroalgas en general está normada desde el 2009 por el decreto Supremo 019-2009 denominado reglamento de ordenamiento pesquero de las macroalgas marinas este está enfocado y menciona específicamente algunas especies como lesionia negrenses lesionia trabeculata macrocystis integrifolia y macrocystis piriférica y hay unos más pero menciono esta porque había más énfasis en posteriores regulaciones sin embargo la misma normativa indica que también reglamenta sobre otras especies comerciales aún si no la menciona y no la menciona porque estas aún requieren mayores estudios para el establecimiento de medidas de conservación y de ordenación pesquera en general pero que por el momento por falta de información lo usan como precaución en esta norma describen los artes de pesca o recolección permitidos y algunas prohibiciones por normativa se considera primero que no están permitidos los sistemas mecanizados para la extracción de macroalgas por lo que se debe evitar ganchos mecanizados y cualquier equipo mecanizado así también de ser necesario el uso de embarcaciones pesqueras estas deben ser artesanales y aún si hay algún equipo necesario para la embarcación como norma general siempre debe existir un predominio del trabajo manual sobre el trabajo mecánico la norma también nos indica los instrumentos permitidos como los aparejos o instrumentos para la siega que solo debe realizarse específicamente mayores a 20 centímetros de rizoide mayor y se debe dejar una distancia de 2 metros entre los rizoides de estos dados y también para la remoción total de la macroalga si es propicio y los instrumentos serían las barretas que es común que modifican un poco y sean acondicionadas específicamente para ese trabajo algunas cuchillas algunas hachas y otros similares también en el caso de que se realice el buceo semi-autónomo se permite el uso de compresoras y embarcaciones artesanales también se prohíbe la colecta y extracción de macroalgas para consumo humano en áreas con indicadores de contaminación que puedan afectar la salud humana otro punto para regular la extracción son las normas de acceso a la actividad extractiva y los permisos de comercialización que están establecidos en el artículo 7 por ejemplo nos indican que el permiso para realizar la actividad extractiva solo se otorga a los pescadores artesanales que residen en la jurisdicción en la cual solicitan el permiso y también que cuando los organismos de ordenación lo consideren conveniente podían establecer horarios de extracción rotativos o dejar de emitir procesos sin una norma oficial de ser necesario por una disminución de la población o cualquier otro caso también hay algunos puntos que tratan de regular el mercado desde el procesamiento o el producto final como un requerimiento del certificado no sanitario para los productos de consumo humano directo o indirecto y también hay una normativa que se agregó en 2016 que establecía la disposición para la aceptación de plantas de procesamiento artesanales que cumplían con algunos requisitos mínimos para que pasen a funcionar como plantas de procesamiento industrial cuya mayor diferencia es la cantidad de trabajadores con contacto directo al alimento para las regiones de Ica 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 extracción en estos últimos años siguiente por favor ok aquí logramos un cuadro en donde se colocó las especies que se llegan a especificar como tales en las normativas que se han llegado a establecer respecto de macroalgas la mayoría se repite en la talla mínima de 20 cm de registroide mayor que es bueno generar para todo y las herramientas reglamentadas de extracción mencionadas solo lesión a trabeculata llega a tener vedas y cuotas de captura en ciertas zonas de Ica debido a la cantidad de pescadores en esta zona donde también llegan a ordenar horarios rotativos para la extracción considerando el total de pescadores y sucesiones de pesca que hayan en el lugar pero suele ser por poco tiempo algunos meses y solo las demoradas de mayor reproducción así que suele ser intercalados también de unos años a norma y otros años que lo quitan después tenemos que macrosistis periferia y macrosistis integrifolia y lesonia nigrenses han llegado a tener vedas pero son menos frecuentes que la variación de lesonia trabeculata y también son en las zonas de Ica de Iquipa y también están en Moquegua estas cuatro son las más comerciales en este momento y que se les ha dado mayor énfasis en las normativas y también en los trabajos científicos también habría que señalar que se encontró evidencias que indicaban que la población de lesonia nigrenses disminuye durante el aumento de temperatura causada durante el lenzo el fenómeno del niño y otras especies ocupaban su lugar y también pero que también mencionaban que había una recuperación de mediano plazo de uno a dos años no era un problema a largo plazo y también que Ulva SP si lo mencionaba tiene una mejor reacción hacia el fenómeno del niño porque tenía una mayor disponibilidad en el espacio para sustentamiento y crecimiento por último nos gustaría agregar que si bien las artes de extracción se pueden considerar selectivos a simple vista cuando se recoge a orilla principalmente y medianamente selectivos cuando se extrae el mar una explotación continua de las poblaciones silvestres conllevan problemas de sostenibilidad para los ecosistemas que las macroalgas conforman ya en la actualidad muestran señales significativas de deterioro lo que va en contra de las tendencias mundiales de explotación que ya se giran más hacia una producción a partir de cultivo a través de la acuacultura para el grupo de crustáceos y en general se obtuvo información para un total de 24 especies en donde cada una de estas especies es extraída con un determinado arte de pesca el cual está representado por los cuadrados de colores que observan a la derecha y los gráficos de tortas cada uno de esos es un arte de pesca identificado hemos identificado 10 artes de pesca que no se encuentran determinados por el ICE que es el índice de sostenibilidad ecosistémica de Salazar y colaboradores tres artes de pesca son categorizadas como desfavorables ahí se observan en rojo dos artes de pesca son categorizadas como medianamente amigables y por último un total de dos artes de pesca categorizadas como amigables en general el índice de sostenibilidad ecosistémica toma en cuenta para la puntuación varios aspectos como selectividad interespecífica es decir la captura o no de otras especies comerciales un byproduct la selectividad entre tallas o sea es decir dentro de la especie interespecífica la calidad de captura el bycash costos de adquisición del arte impacto sobre el hábitat etc son bastantes criterios para puntuar ese índice y como observamos hay cuatro categorías que son las que no son determinadas por Salazar y las que han sido categorizadas por Salazar son desfavorables medianamente amigables y amigables aunque suene repetitivo siguiente siguiente por favor bien ahora dentro de los crustáceos empezaremos con los cangrejos donde en esta revisión listamos nueve especies que están contenidas en este caso en el rock de invertebrados marinos ventónicos y estas son las siguientes el cangrejo violacio popeye y peludo jaiba paco limón verde azul y también el cangrejo de manglar y la centolla la gráfica que está aquí en la derecha nos muestra el número de especies en las que se va a aplicar cada arte y a su vez el índice de sostenibilidad ecosistémica en este caso las artes para la captura de cangrejos fueron trampa cangrejera manualmente cangrejeros el buceo tanto a pulmón como con el uso de compresoras y es bueno esos primeros con un índice no determinado luego está la nasa para centollas como medianamente amigable y finalmente la trampa cangrejera y pinta costera como amigables siguiente ahora respecto a las regulaciones se tuvo en cuenta la talla mínima de extracción que está con el número uno de romanos vedas dos y que estén aquellas que estén dentro del robo de invertebrados marinos bentónicos como tres ahora la gráfica nos muestra que es solo una especie que en este caso es la centolla no tiene normativa no tiene ninguna no está dentro de ninguna de estas tres de ellas el cangrejo violáceo peludo y el cangrejo de manglar van a presentar las tres regulaciones en este caso jaiba limón presenta solo la regulación va a presentar solo las regulaciones dos y tres y bueno las últimas van a presentar solamente la regulación tres ahora entrando en algunos detalles pero de forma general también para algunos de estos cangrejos se tiene que todos los que están en esta imagen en esta diapositiva muestran van a estar dentro de lo que es el robo que se ha venido mencionando ahora sobre la resolución ministerial con número 159 2009 de produce aquí se habla de una veda indefinida en todo el litoral para las hembras ovígeras pero esto solo va a contemplar a los cangrejos violáceo peludo y jaiba paco respecto ahora otro punto que es la talla mínima de extracción bueno no todas la presentan en este caso solamente el cangrejo violáceo con 7 centímetros y el peludo con 11 centímetros y bueno ambos están en función al ancho del cefalotórax se detalla también que algunas especies bueno que en algunas de estas especies se aplican más de un arte de pesca como por ejemplo en el cangrejo violáceo y peludo donde se va a usar la trampa cangrejera el buceo y la pinta costera esto según la secuencia de colores que se muestra lo mismo para digamos jaiba limón paco y el cangrejo popey donde se puede usar en este caso el buceo arrastre de fondo o manualmente respectivamente en el orden que lo he mencionado ahora finalmente estas especies Anabel una consulta Anabel una consulta en ese sentido lo que acabas de mencionar entonces para por lo menos para el grupo de cangrejos que se explotan los medios o la estrategia de pesca son más selectivas o no no justo como ya había mencionado en principio la selectividad en algunos casos no está determinada en otros y en este caso por ejemplo para la trampa cangrejera si va a ser más selectiva pero si hablamos del uso de red de arrastre sabemos que no es selectiva entonces va a depender a qué especie estamos o sea a qué arte y a qué especie está dirigida el arte ¿no? Ok adelante Ya ahora continuando entonces finalmente estas especies como les dije van a no bueno estas especies van a presentar una respuesta también diferente ante el evento del ENSO en este caso las dos primeras van a estar asociadas más a lo que son aguas costeras frías la jaiba jaiba limón y paco en este caso la revisión nos muestra que no está determinado esta respuesta y bueno en el caso del cangrejo Popeye existe una mayor presencia de estos de este recurso durante el niño ahora un detalle final que tiene que ver mucho con las artes la accesibilidad misma al recurso y por ende también está muy relacionada con la amenaza que esto puede representar en la captura del cangrejo violáceo y peludo sobre todo es que se puede realizar su captura desde la ribera con pintas como se muestra en la imagen las dos imágenes inferiores y también de forma embarcados pescadores artesanales embarcados pero en cámaras de llantas y esto le da mayor accesibilidad al recurso porque no implica una mayor inversión económica digamos para poder estar armados para hacer la captura entonces al tener esta mayor accesibilidad pueden hacer una mayor sobre explotación del recurso siguiente ahora nos vamos al norte en el centro de nacional los magrares de tumbes en zarumilla y también propiamente tumbes se da una extracción local el cangrejo de manglar es extraído mediante un cangrejero que consta básicamente una varilla de fierro con terminación en curva que sirve para acercarlos a la entrada de la madriguera y poder capturarlos con la mano y bueno cerrarlos con una forma de manajo entonces lo tienes capturado por grupos de 5 o de 6 presenta una veda que va desde el 15 de enero hasta el 29 de febrero y una segunda fecha también que va desde el 15 de agosto al 30 de septiembre los pescadores locales del cangrejo de manglar le denominan semanear semanear al hecho de quedarse por una semana cerca de los lugares donde o sea con altas poblaciones de cangrejos la faena es así porque justamente quieren aprovechar 12 ventas de marea baja por día entonces hay un mayor poder de pesca si es que se van de esa manera a capturar a estos cangrejos ahora la accesibilidad al recurso y el interés creciente mejor dicho de los pobladores locales porque recuerden que es un santorio nacional y haciendo precisar eso que la pesca se permite solamente a los lugareños de ese lugar bueno ha conllevado antiguamente antes que existiera el santorio nacional bueno no existía dentro del 2009 ha conllevado a una baja de la densidad poblacional como sabemos escenográfica y también INRENA reporta el instituto de INRENA reporta una reducción de tallas grandes en zonas más accesibles es decir ahora los cangrejos más grandes se encuentran en zonas no tan accesibles donde no hay desforestación y estas amenazas que impactan dentro del cangrejo de mangrar con respecto a la jaiva verde y azul son capturados con trampas cangrejeras para manglar como observamos en su color rojo y con carnada pero los documentos que hemos revisado no especifican la carnada y no cuentan con talla mínima de extracción y bueno se encuentran escuridas dentro del rock porque recuerden que esto es local y con el nuevo reglamento de ordenamiento pesquero se va a permitir que los pescadores locales decidan o puedan plantear algunas medidas de ordenamiento como ellos mismos autogestieron esas medidas de ordenamiento sea vedas sean tallas en fin siguiente por favor en cuanto a las centollas las centollas no hay una propia pesquería como tal no existe y no tiene ninguna normativa se encuentra subexplotado y aquí observamos el video y la imagen de una pesca exploratoria de investigación del mar de Vélez y Colores en 1992 donde investigaron la protección del agostino rojo y se capturaba y se descubrió bueno más que se descubrió también se cae como bycash entre esas redes de profundidad entonces en este caso la parte de la centolla nació tal vez como un posible interés de la actividad que tienen las pesquerías de bacalao de profundidad esa flexibilidad en el sentido de que poder cambiar los espinales de fondo a ponerlos en canastas y con ello recuerden que también según el ROC y también la lista de especies la centolla es parte de la fauna acompañante del bacalao de profundidad de los cílicos en ganoides y entonces toda calcura incidental para el bacalao de profundidad por reglamento tienen que llevarla a puerto en este caso los puertos son Pucuzana y bueno Pisco y Lima y Callao entonces esa actividad esa actividad es decir poder pescar no solamente recursos objetivos sino también otro recurso que sea un acompañante convertible en byproduct también representó como que una y por OANES o por comentarios locales dicen que si se está explotando la centolla pero en sí como se ve es un peligro porque tampoco tiene ninguna normativa bueno hasta ahora hasta la fecha ¿no? siguiente por favor esas son NASAS ah perdón me olvidé sigue atrás por favor ahora tiene un índice según Salazar y Colabores tiene un índice de sostenibilidad medianamente amigable con el ecosistema perdón ahí me faltó corregir lo que sucede es que la mayoría de NASAS o trampas con las lejeras a menos las costeras son amigables porque los cebos que se les ponen comúnmente va de la mano con las tallas y no impactan mucho dentro del hábitat en el caso de las centollas la han puesto medianamente amigable porque se desconoce mucho hay pocos estudios sobre los fondos marinos entonces como un enfoque precautorio entonces prefieren ponerlo medianamente amigable porque en base a esa puntuación que desconocen mucho del hábitat del fondo marino entonces no se puede saber si es que en realidad esas NASAS de profundidad que se desplazan con espinelos así de profundidad puedan tener un impacto siguiente dir en el caso de langostinos bueno se pesca se captura o se extrae con redes de arrastre la cual está prohibida entre las 5 migas náuticas y también se ha reportado una extracción con embarcaciones de baja autonomía para la cortina costerada de fondo en este caso estos enjambles de langostinos las principales especies son paneos el langostino blanco y paneos californensis el langostino café o patamarilla y más que nada enfocándonos en las redes de arrastre sean las redes langostineras artesanales y las redes de arrastre industriales su prohibición como ven en la gráfica la veda está prohibido pescar o capturar desde enero a febrero por eso es que ven desde abril hasta diciembre esta es una pesca exploratoria donde justamente se determina cuánto bycash obtiene esta actividad como pueden mostrar en la gráfica se obtiene un bycash enorme de cauler o sea algas peces caulerpas el alga peces como el borrachito dipiloneos que es el más frecuente y entre otros crustúceos molucos y equinodermos entonces de por sí esta es la observación que se le da y la veda bueno es para permitir justamente que este recurso pueda reproducirse en esas fechas las principales zonas de captura son sechura talara y órganos o sea la parte del mar tropical de Perú en el norte siguiente erijo en el caso del camaroncito rojo no hay una captura no es una pesquería no hay una pesquería dirigida ni artesanal ni industrial ni de mediana escala pero lo consideramos porque es un invertebrado para empezar y este el programa de bitácoras ha reconocido que es parte ecológicamente hablando es parte de la fauna acompañante tanto de la merluza de la anchoveta y tal vez el calamar común pero no no lo hemos considerado acá hemos considerado esta parte de la fauna acompañante de la anchoveta y de la merluza considerando que como pueden observar la munida en ese en ese anaranjado en cambio representa está por debajo de los de los de los jardúmenes de caballa y anchoveta y entonces para ganar como que ganar más información ahí en ese en esa cosonda lo que se determina básicamente es que las facturas de 5% para el rock de anchoveta y el 10% para merluza puede representar una gran cantidad de este bueno de este del camarocito rojo y que si se quiere considerar una explotación o sea dirigida como en el caso de Chile que le llaman la colorada se tendría que considerar varios aspectos de ese tipo que ya se vienen estudiando con tesis o algunos documentos reportados también de Imarro siguiente bien continuando ahora con el camarón de río grifos comentarios bueno para este recurso se encontraron cinco artes empleadas o bueno en la revisión encontramos cinco artes empleadas en su captura aquí hablamos de la línea izanga buceo y atarraya y bueno ninguna de estas tiene un índice de sostenibilidad ecosistémica determinado como tal pero si se conoce que la selectividad de ella de la selectividad de ellas por ejemplo en el caso de izangas es menos selectiva ya que esta va a funcionar como una trampa que está hecha de carrizo y se coloca contra corriente y va a capturar todo lo que este trae y estas trampas se suelen colocar por un periodo de tiempo que usualmente es por las tardes noches para poder luego recogerlas en las mañanas ahora respecto este recurso también tiene una alta demanda comercial en el mercado nacional y también internacional por lo que su captura es intensa pero también aquí otra amenaza es que ocurre la extracción clandestina y también desmedida en este caso utilizando métodos ilegales de captura a esta problemática también se le va a sumar lo que son alteraciones del hábitat por procesos naturales como la sequía pero también por acciones antrópicas que están muy relacionadas con el uso del agua aquí por ejemplo está la construcción de estructuras hidráulicas y el desarrollo de actividades agrícolas y mineras también ahora este recurso cuenta con una talla mínima de extracción de 7 centímetros y contempla también la normativa que está ahí el número 418 del 2020 de produce la veda comprende en este año o estuvo comprendida en este año desde el 5 de enero al 31 de marzo y bueno aquí también se prohíbe su captura en los primeros 5 kilómetros de los ríos esto porque porque es una zona donde se encuentran sobre todo juveniles finalmente también existe una relación positiva en este caso para el recurso Camarón de Río una relación positiva de la temperatura con la frecuencia de hembras o vígeras siguiente ya ahora percebes o pata de cabra el polisipes elegans bueno en este caso en la resolución ministerial con número 439 2004 de produce se indica que la colecta debe realizarse con el uso de palanas o rajuanas en este caso son palancas por decirlo así en otros términos y esto debe realizarse también por parches y haciendo rotación de áreas esto quiere decir que los pescadores tienen que tomar el recurso en un sector y luego rotar a otro y no solamente dirigirse a un área determinada ¿no? esto porque bueno para poder permitir la recolonización de los mismos y bueno en este caso la selectividad hay dos tipos ¿no? la interespecífica y la interespecífica cuando hablamos de interespecífica es alta ¿por qué? porque el pescador puede diferenciar o va dirigido ¿no? a una especie objetivo no diferencia el objetivo que tiene de las demás especies sin embargo si hablamos de una selectividad intraespecífica es baja ¿esto por qué? porque no hay una talla mínima de extracción digamos regulada ¿no? es decir el pescador puede tomar indistintamente o el colector en este caso puede tomar indistintamente lo que son juveniles de adultos ¿no? ahora presenta una regulación de veda también entre diciembre y enero de cada año esto con una excepción o bueno con dos excepciones ¿no? que si se puede dar o mejor dicho esta veda no aplicaría a lo que son las islas lobos de tierra y lobos de afuera en Lambayeque y también en casos por ejemplo para obtener información ¿no? por temas de investigación ahora este recurso también está dentro de lo que es el reglamento de ordenación pesquera para invertebrados marinos que ya he venido mencionando y en cuanto a la densidad poblacional bueno se tiene un aumento del recurso durante el evento del niño y bueno si bien este recurso no tiene una categorización como tal en la UISN existe una propuesta que habla de declararla en peligro ¿esto por qué? porque hay una reducción de las áreas de ocupación de este recurso y también una reducción de la biomasa además de enfrentar otras amenazas como la sobreexplotación y la captura no declarada ¿no? siguiente Anabel ¿menciona algo la normativa por qué Isla Lobo de Tierra y la otra de afuera ¿está excluida de esto? no en la normativa hasta recuerdo no detalla el por qué pero sí o sea sí la menciona ¿no? en todo caso al finalizar podría volverla a revisar porque son varias normativas que revisaron entonces podría... gracias lo dejamos al final ya perfecto entonces bueno ahora para hablar del muy muy bueno en este caso el muy muy el arte que se ha podido registrar es el cafán el cafán bueno consiste en una bolsa de malla como podemos ver en el video que se va a ir arrastrando en la arena para luego sacudirla vemos que acá el colector la está sacudiendo y esto lo hace con el fin de liberar el exceso de arena y también de organismos menores al tamaño de la cocada de la red en este caso que es de 2 centímetros puede salir Edir del video entonces la selectividad como tal no va a estar determinada en este arte ¿no? ahora también el recurso está considerado está dentro del rock de invertebrados y existe también un tipo de permiso para la extracción de este recurso desde la orilla algo muy importante es el uso que le dan a este recurso que viene a ser bueno es la razón principal también atrás ajá ahí la razón principal de su captura es que se usa como carnada para pescar el lenguado y el horno y finalmente la amenaza que enfrenta es el calentamiento global que genera el varazón de este recurso ya gracias Edir un favor antes que continúes escape para que de pantalla completa ajá y vuelve a entrar listo gracias bien continuando con los bivalvos se analizaron 11 especies como podemos observar ahí para este caso para cada especie se consideró criterio como ya mencionaron lo que es arte de pesca también como el índice de impacto ecosistémico medidas de ordenamiento respuestas ante ante lenzo y el estado poblacional entre otras posibles amenazas que se puedan dar relacionadas o no con la actividad de pesca de manera general dentro de estas especies son capturadas por 11 artes de pesca teniendo en cuenta que cada una de ellas puede ser capturada por más de un arte de pesca como se observa en la gráfica y asimismo fueron categorizadas por medianamente amigable no determinado desfavorable y amigable donde pueden observar que la mayoría podría decirse que se da por voceo ya sea motobomba compresora o entre otros siguiente bueno aquí empezando podemos observar a 5 especies de las cuales estas están clasificadas por su arte de pesca en este caso la mayoría es no determinada y este por el índice de impacto ecosistémico y pues este podemos notar también una clasificación de acuerdo a su regulación mediante las este respecto a su talla mínima de extracción que es la de color naranja y también este una clasificación de acuerdo al impacto en frente a eventos de lenzo que es la parte de color verde y en base a ello podemos decir que pues todas las las especies presentan las capturas mediante por buceo algunas ya como sea compresora y otras de manera general como es en el caso de trancenela panosa y otras incluso manual como nadara similis y donax obesolos en este caso dentro de donax se captura como les mencionaba de manera manual mediante manucheros en mareas bajas los cuales son también altamente selectivas y amigables a diferencia de los demás que aún no se encuentran determinados para el caso de nadara similis también se puede pescar o estar manualmente efectuando por marisqueos quienes pues hacen faenas también en marea baja y en este caso se da durante todo el año así mismo también se puede decir pues que la densidad de esta especie de nadara similis es este un poco menor podría decirse respecto a nadara tuberculosa en menor disponibilidad y pues estas extracciones mayormente se caracterizan por ser de pequeña escala y de acceso abierto respecto a la a la regulación que pueden observar y la regulación ministerial que es la de número 209 de 2001 en este caso encontramos que tanto a nadara como a lo canyatra y gari se encuentran reguladas en función a su longitud valvar con sus respectivas medidas como pueden observar ahí que son por ejemplo en nadara de 4.5 en donas perdón en como se llama en aula con yatra de 6.5 en garisolidad de 7.5 sin embargo esta resolución no corresponde a la parte de donas o besolos por eso le puse una X sin embargo encontramos que también tiene su longitud de 2.2 centímetros y no encontramos una con exactitud para trancel la panosa asimismo podemos decir pues que en el caso de la concha fina no se encontró esta una talla como tal puesto que hasta el momento no hay mucha información sobre su regulación pesquera ya que mencionan pues que esta especie es extraída en grandes cantidades no para exportación principalmente fuera sin embargo pues de todas estas especies se encuentran dentro del decreto de parte del ROC de invertebrados marinos ventónicos en este caso también podemos decir pues que tanto este Alacoñatra como también Arizolida y Transcendela Panosa presentan un impacto negativo frente a eventos de lenzo en este caso del niño generando daños a nivel de sus poblaciones ya que en Alacoñatra mencionan pues que los bancos que estuvieron más expuestos a las partes de corrientes cálidas fueron las más afectadas en el caso de Garizolida un estudio considera pues que se encuentra en situación vulnerable en este caso fue del 2007 en el año 2007 debido a que hubo un elevado número de ejemplares con tallas menores a las comerciales ¿no? demostrando el estado crítico en el que se encontraban y además que pues en años anteriores debido al incremento o sea la disponibilidad que había en ese lugar de esta especie aumentó también lo que es la presión de pesca y esto causó una disminución progresiva en los años siguientes como pueden observar ahí en la gráfica en la figura que primero hay una este alto índice ¿no? en este caso es de la biomasa pero luego después por la captura estaba disminuyendo ¿no? y esto afecta años posteriores por otra parte en lo que es este anadera similis esta se encuentra podría decirse que tiene cierta adaptación para vivir en condiciones que están influenciadas por el niño aunque lo que es cuando mencionaron que en fase cuando es cálida o son demasiado fuertes puede existir un cierto descenso en sus capturas ¿no? sin embargo pues también en Imarpe señalan pues que podría decir que esta especie se encuentre en un estado de sobreexplotación así lo mencionan como tal en el caso de Donax también igual mencionan que no hay una afectación tan grave ¿no? al contrario esta especie en su etapa lo que es larvaria puede afrontar ¿no? puede adaptarse a los niveles a los cambios de temperatura salinidad permitiendo de esta manera que haya una afectación favorable en lo que es su reclutamiento ¿no? y ahí se observan lo que son los principales de ser barcas para estas especies que detallaré más adelante siguiente ya ahí en las en las regulaciones aquí podemos observar que por ejemplo en Anadara Similis tenemos un tiempo de veda que es este desde el 15 de enero al 31 de marzo como se observa en esa resolución luego en lo que es la Conyatra también este hay un tiempo de veda que es este principalmente desde septiembre y estas veda están relacionadas más que todo por el periodo reproductivo de estas especies ¿no? y nosotros hicimos un análisis evaluando o comparando lo que es las regulaciones que presentaban estas especies ¿no? de acuerdo a la categoría 1 que era la talla mínima 2 que era la veda y 3 que era el roo ¿no? en este caso pues podemos ver que tanto Transela panosa y Donax o Besolus estas son tienen principalmente lo que es el roo y no es como que les faltan mayores regulaciones ¿no? en estas especies a diferencia de Anadara Similis a la Conyatra ¿no? y este que presentan las tres regulaciones y Teria externa y Garisolida que es la que cuentan con la talla mínima y el roo ¿no? y bueno dentro de los principales desembarques como ya les había mencionado en el caso de Anadara Similis esta está entre Puerto Pizarro también como principal en lo que es Trasela panosa mencionan lo que es la bahía de Independencia entre Garisolida también mencionan lo que es la bahía de la Independencia y en la conya atrás lo que es Pucuzana también ¿no? siguiente bien en la concha de abanico tenemos algo que tiene purpuratos aquí esta suerte de pesca también es el buceo a compresora dentro de ella también tenemos que lo que la diferencia de las demás es que las otras especies su talla mínima de extracción estaba en función a lo que es la longitud de balbar en este caso de concha abanico es respecto a la altura de balbar y de acuerdo a la resolución que ahí se encuentra ¿no? de produce su veda esta ha sido algunas veces indefinida sin embargo las temporadas de pesca también son variables ya que también señalan como una fecha exacta o puede ser también como un límite cuando se llegue al tope que es de 25.4 pobladas ¿no? por esto lo señalan como ejemplo por ejemplo el callao en el cual inició pues sus tiempos de temporada de pesca del 31 de diciembre del año pasado hasta el 15 de abril ¿no? de este año ¿no? coincidiendo también con las épocas de desovem ahora respecto a su impacto frente al ENSO pues hay una variación en este caso este se le conoce como positivo y esto es por un estudio que se hizo justamente IMARPE en este en el 2000 este en este año y en este caso perdón es en la bahía ¿no? en la bahía en la independencia en el cual dice que es este positivo durante eventos del niño y esto hace referencia a que se hizo una comparación a nivel de la de la relación entre la captura ¿no? y también pues cito otro otro estudio que es en relación a la captura anual y la temperatura promedio ¿no? de los periodos reproductivos en el cual pues los resultados muestran que esto afecta ¿no? positivamente debido a que hay un incremento ¿no? en la actividad reproductiva así como también este acortamiento del periodo larval lo que es incrementando la supervivencia incrementa también el rendimiento así como también la supervivencia de los juveniles adultos ¿no? ya que hay una reducción de los depredadores y también incrementa lo que es la capacidad de carga de los bancos sin embargo esto es en la parte de pisco sin embargo encontré unos estudios que también señalaban que por ejemplo en la parte del norte si hay una hay una afectación ¿no? por parte de estos por parte del ENSO ¿no? ya sea por variamiento o por este algunos cambios ¿no? ambientales y este algo que señalan es que también es importante considerar ¿no? la parte del impacto que genera la pesquería ¿no? y bueno dentro de los principales este desembarques se encuentra lo que es la bahía de Sechura la isla Lobo de Tierra y la bahía de Independencia que es donde se realizó por ejemplo el estudio en Pisco y este entre otros ¿no? siguiente bien ahora completando con nuestras expresiones de vivalvos vamos a ver que también tenemos incluido a nadara tuberculosa concha negra a teria externa o concha perlera a mesodesma dunasio o macha a encis macha o concha navaja y a tajelus dombeik o navajola cada uno de estos cinco vivalvos presentan una resolución ministerial para su talla mínima de extracción como pueden ver los tres primeros vivalvos presentan una normativa pues con el serial 209 2001 de produce en donde en la siguiente en la siguiente este en el siguiente vivalvo ya vamos a tener que su talla va a estar regulada por otro otra normativa que ya va a ser que que se propuso en el 2007 y sobre tajelus también ya su normativa este para su talla fue decretada recientemente perdón recientemente no en el 2011 de estas cinco las más adaptadas para vivir en ambientes influenciados por el evento del niño son los dos primeros la concha negra y la concha pernera los tres últimos presentan este en general una respuesta negativa en donde se va a ver afectada la población es decir va a haber una reducción los principales desembarques para estos este estos vivalpos se considera bueno como bahía de sechura pucuzana puerto pizarro bahía de independencia y pisco también dentro de este lo que son las artes de pesca prácticamente tenemos clasificados en la categoría de impacto si en la categoría de impacto ecosistémico del índice de impacto ecosistémico como no determinado al buceo buceo por compresora a buceo con motobomba la forma este el arte manual el tinguillo la bolsa de red y rastras de palas que también serán detallados en la metodología más adelante todas estas especies también están reguladas por el este rop de invertebrados siguiente bien la concha negra o concha de los manglares presenta un arte de pesca manual en donde los marisqueros o los concheros faenan en baja marea durante todo el año excepto en los primeros tres meses que son de veda su extracción es de pequeña escala y de acceso abierto durante estas faenas el extractor lo que hace es coger las conchas negras y huequeras dejando las que son blancas debido a su escaso o nulo valor comercial de las otras y con esto se fomenta una selección que posiblemente favorecería a la especie su IC no está determinado como lo mencioné anteriormente y la regulación de veda va desde la fecha del 15 de enero hasta el 31 de marzo por la resolución ministerial 014 2006 se produce esta especie podemos decir o resaltar que cuando se implantó la veda reproductiva esta se hizo concidir con la aplicada también en Ecuador mediante un acuerdo ministerial en el año 2001 ¿para qué? para evitar transgresiones por parte de concheros de uno u otro país pero se sabe que ya la normativa de Ecuador ha sido derogada en el 2000 lo que es en el 2008 bien entonces prosiguiendo lo que son las respuestas ante el evento de delenso generalmente como lo mencioné es positivo pero ha habido una fase cálida extraordinaria que es del año 97 y 98 que registró un descenso de las capturas y bueno esto puede ser una excepción a la respuesta su estado poblacional se considera que se encuentra sobreexplotado y las amenazas recurrentes pues se consideran la extracción clandestina la desmedida en zonas estuarinas de reserva usando pues artes prohibidas y también hay alteración del hábitat por actividad antrópica como agricultura hidráulica y minería siguiente la peria externa o concha perlera perla o perlífera también este se lleva a cabo su extracción usando pues este buceo con compresora la selectividad de este arte es media por presencia de fauna acompañante como por ejemplo la bursa nana y la lo que está isca la onensis y esta esta concha se extrae más o menos o se ha registrado que se extrae desde más o menos de 2.6 a 20 metros de profundidad su tuice o su índice no está determinado también y este no cuenta con regulaciones de veda pero si está dentro del robo como les mencioné de invertebrados otras regulaciones que podríamos mencionar de la concha perlera es que hay medidas de ordenamiento pesquero a las embarcaciones marisqueras que están dentro de la resolución ministerial número 214 2001 de produce en donde por ejemplo se menciona que las embarcaciones deben contar con permiso de pesca vigente estar empadronadas en la dirección regional de pesquería de Piura las faenas de pesca solo son tres veces por semana la extracción no debe exceder a los 100 manojos lo que equivale a 25 cajas y solamente se puede desembarcar en lo que es la zona llamada La Poza y está prohibido realizar desbalvado a bordo de las embarcaciones los puertos para este para este recurso son Talara Negritos y Punta Arena la respuesta ante Lenso podemos decir que es positivo porque porque tiene capacidad de soportar temperaturas menores a 18 y mayores a 32 grados y a salinidades menores a 34.5 y mayores a 37 El estado poblacional actualmente se encuentra en explotación Siguiente por favor Mesodesma Donatium o Macha o la Almeja Amarilla Para este para este recurso se han registrado tres tipos de artes el chinguillo la bolsa de red y las rastras y palas El chinguillo bueno aquí los macheros de orilla hacen la extracción manual El chinguillo que es el chinguillo como lo pueden ver al lado izquierdo arriba consta de una red atada a un aro metálico que se va a introducir donde se detecta el grupo de bivalgos y se va a efectuar un barril Con respecto a la bolsa de red esta va a estar atada al extractor o sea se ata a la cintura que lo va a extraer y el extractor va a ubicar el recurso con movimientos rotatorios de sus pies Con respecto a las rastras y palas es también una extracción manual de extraer lo que es introduciendo el utensilio en la arena para luego realizar lo que es el acopio respectivo pero este método tiene una desventaja porque va a deteriorar la concha de los bivalvos y bueno la selectividad de este arte se dice de la bolsa de red del chinguillo y de las rastras es de selectividad media el siguiente el siguiente este arte es el buceo por compresora que ya lo han explicado también anteriormente un uso va a extraer para este recurso va a extraer a zonas superiores a 1.8 metros de profundidad donde el machero comúnmente va a pescar su selectividad de arte del buceo va a depender del criterio del buzo y del uso de los instrumentos que vaya a usar sin embargo el índice de impacto no está determinado un comentario aquí entre paréntesis es decir que este este uso de compresora o este se ha llevado a a usarlo de manera tan este amplia que ha llevado a la disminución poblacional del recurso que es la macha ahora las regulaciones de veda van desde lo que es las zonas de Arequipa Moquego y Tacna y este en sí esta veda se ha implantado en 1999 que estuvo vigente hasta el 2018 y después no se aprecian pues una fecha de derogación porque creo que aún se mantiene pues poblaciones muy bajas ¿no? Los puertos de desembarque para este recurso es Pacasmayo Los Palos Santa Rosa San Andrés y Pisco La respuesta para o ante Lenzo es negativo ¿por qué? Porque hay un caso que nos muestra que se produjeron varazones en lo que son los bancos naturales del litoral de la zona de Moquego y Tacna por el evento del niño del 97 y del 98 su estado poblacional está se considera susceptible sobre explotación por el agotamiento en algunas zonas del litoral de Tacna otras amenazas aquí pues puedo decir que el hombre es la principal amenaza porque entre el año 2008 y el año 2010 y Marper lo que hizo es registrar una extracción furtiva de 70 toneladas de este recurso en lo que es Arequipa siguiente por favor en sismacha concha navaja o navaja también se extrae por el buceo con motobomba la selectividad también va a depender del criterio del buzo y de los instrumentos que se use el índice tampoco está determinado la talla la talla mínima de extracción como ya lo mencioné anteriormente de manera general es de 12 centímetros de longitud balbar y este hay una hay una regulación pesquera que habla bueno sobre lo que es la veda en todo el litoral de Pisco desde el 2005 y hasta bueno no tiene fecha de derogación y bueno este otras regulaciones que se presentan es la prohibición del uso de motobombas esto es un poco contradictorio ¿no? porque digamos que el arte de pesca es el buceo según el SPDA y aún así bueno esto está prohibido por resolución ministerial 025 2005 produce y también hay otra resolución perdón sí otra resolución que prohíbe la extracción ya en lo que son los bancos naturales que van desde Marcona hasta Nazca vale recalcar que en Guarmey para el buceo se han estudiado lo que son aparejos alternativos como la motobomba con boquilla modificada la pinza el gancho la extracción a dedo y manoteo para tener un mejor ICE bien los los principales puertos de desembarque es Ancash, Lima e ICA principales bancos que podemos destacar de acá es Balcero y Canastones la respuesta ante el ENSO este recurso se vio afectado durante el ENSO del 82 83 del 97 98 y del 2015 y 2016 su estado poblacional que podemos decir sobre ello que en el 2002 hasta el 2004 fue un recurso de importancia comercial a partir de ese año lo que es la población ha declinado a tal punto que hasta la actualidad no se puede recuperar es decir está sobre explotado bien otras amenazas bueno son las motobombas que a pesar de que hay pedas se sigue usando como ocurrió en lo que es la zona de morro quemado en Pisco desde el año 2004 hasta el 2007 siguiente por favor Anaís en relación a la selectividad podrías explicar perdón a qué te refieres con que depende del criterio del buzo o sea depende de que el buzo seleccione in situ dices no depende del del instrumento que vaya a usar también cada buzo porque como le decía pueden estar pues pueden usar distintas formas ¿no? ya sea manual con la misma técnica de manoteo o pueden ayudarse de otros instrumentos como ganchos tal vez pero no se puede identificar si cuál es el instrumento así que como es diverso no está determinado así ya entonces con la prosiguiente con lo que es la navajuela el pico de pato o la chaveta también se usa aquí el buceo con motobomba y bueno este también ¿no? la selectividad va a depender del criterio del bus como ya también lo había mencionado y su IC o índice de impacto ecosistémico no está determinado la regulación de veda este este va a ir desde el mes de abril hasta mayo de cada año para el banco natural de El Dorado que está en la bahía de San Manco en Ancash los puertos principales de desembarque es este Huacho Ancash Pisco Pisco e Ica ¿no? la respuesta ante Lenzo es negativo ¿por qué? porque se ha visto una reducción de la población durante el niño costero del 2017 su estado de explotación para este banco por ejemplo perdón para el banco natural de El Dorado se ha evidenciado una declinación progresiva de los volúmenes extraídos lo que va a poner en riesgo el nivel de población asimismo se ha registrado ocurrencia también de tallas menores a la talla mínima de lo que es la extracción y eso sería todo de Vivalos adelante ¿quién sigue? ¿quién sigue? parece que esta parte es de Chalón y está teniendo algún problema de conexión si nos da unos segundos para poder ubicarla adelante por favor Chalón tu micro o no sé si es un tema de conexión no no silencia tu micro la tendrías que salir herida ya entra Chalón un segundo por favor Chalón ya puedes empezar su micro está prendido pero parece que no se lo escucha ya entonces alguien más por favor que continúe esta parte de la de la exposición sí en todo caso sí en todo caso lo voy a lo voy a mencionar también esta parte gasteropodos para gasteropodos se han evaluado cinco especies con cholepas con cholepas fisurella fisurella latimarginata el sinum simba taicela chocolata y sinum du petit tuarcy siguiente siguiente por favor profesor profesor En pantalla completa Está bien Bueno, la siguiente diapositiva es Sobre con chulepas, con chulepas Tiene tres tipos de arco de pesca Es bien, si me regresan a internet ¿Podría conectarme al mail, por favor? No puedo conectarme cuando estoy llamada Ah, perdón, ¿qué necesitas? Sí, lo voy a ir a internet ¿Podría, por favor? ¿Vas a regresar a la llamada por internet? Voy a conectarme Ya, ok Ya, a ver, que ingrese al MIT Esperamos un momento Que ingrese Ya Chalun, adelante Disculpe Ya, en con chulepas, con chulepas Edir Edir, siguiente Gracias Bueno, tiene tres tipos de arte de pesca Que uno es los Dependiendo de la zona en que se va a extraer Los saltamocheros, por ejemplo Están en el Bueno, ellos Ellos están en la parte intermarial Que son pescadores orilleros Que aprovechan Aprovechan que el Que hay una baja mar Entonces lo que ellos hacen es extraer Pero el problema es que ellos extraen Principalmente juveniles Que son mayores Menores En talla de cinco centímetros El siguiente es el buceo a pulmón Bueno, aquí pues extraen también juveniles Pero bueno Detalles un poquito más grandes Y estos se encuentran mayormente En pequeñas grietas Que están desde la intermarial A diez metros de profundidad Y el buceo a compresora Que se realiza de diez a cuarenta metros De profundidad Donde se ubican las poblaciones Con adultos En la mayoría Que son mayores de cinco centímetros Y bueno Con este arte Mayormente se usan embarcaciones marisqueras Que están equipadas Mayormente con ecosondas comerciales Y también con un GPS Bueno, tienen una compresora de aire Y también algunas veces cuentan con La participación de un buzo científico Y también un buzo marisquero En cuanto a su selectividad En cuanto al buceo a pulmón Y buceo a compresora Depende de la experiencia del buzo O del pescador Y en cuanto a los altomacheros Es dañino en la parte En la parte intraspecífica Ya que se está extrayendo A los juveniles Ya En cuanto a su regulación pesquera Es de ocho centímetros La longitud peristonal Su resolución Es el de 772-2008 Donde dice que Hay una regulación de veda En dos periodos De primero de abril Al 30 de junio Y de primero de octubre Al 31 de diciembre De cada año Y pues Lo que consiste es De que Queda prohibido La extracción También el procesamiento El transporte Y la comercialización De este recurso Y se establece También como zonas Reservadas Para la protección De juveniles Los bancos naturales De las losas Y los hicheros Que están ubicados En Tacna En cuanto a su respuesta Ante el ENSO Es negativo Ya que Tiene una mayor Mortandad En zonas Intermariales Y pues A menos que se Profundicen Así que hay una migración Y sus principales Este puertos Serían Este Morro Sama Hilo Y Matarani Que está en Arequipa Chalo Una consulta Y eso Que mencionas Acerca de los Altamorcheros ¿Cuál es la fuente? Entiendo que la base legal No especifica O sea La parte de la resolución No especifica mucho Sobre eso Pero es mi consulta ¿Cuál es la fuente De lo que comentas? Profesor Disculpe Está hablando Porque se mueve su Ya Te repito nuevamente Y si no Te escribo No escribo Profesor Ahora si La escucho ¿Me podría? ¿Cuál es la fuente De los Lo que comentas Sobre los Altamorcheros? Ah Este Quirós De 1996 ¿Qué es? ¿Un artículo? ¿Una tesis? Es este Un Es de Imar P Es un informe Donde Comenta las Las artes de pesca Que se usan En las conchulepas Conchulepas Otra información Más reciente No hay Bueno Ahora recientemente Bueno eso iba A comentarlo después Pero ahora Lo que se usa Más En Conchulepas Conchulepas Igual para los Demás Este Los demás Gasterópodos Es el buceo A compresora Ya que es un Cuando se hacen Estas Estas Extracciones Se hacen En conjunto De ellos Entonces La mayoría Usan El buceo Compresora En los estudios Recientes Que había visto Sobre por ejemplo De tejada De 2019 O También De 2016 Este Usan el buceo A compresora Y no tanto No se ve tanto De lo de Saltamochero O buceo A pulmón Ok Adelante Adelante Bueno Siguiente Fisurela Edir Siguiente Gracias Bueno En Fisurela Su horta de pesca Es un Por buceo A compresora Su selectividad Pues depende De la experiencia Del buzo El pescador Y también Las herramientas Que se va a usar Como ya comentó Anaís Su regulación pesquera Es de 6 centímetros Su base legal Es de 209 2001 Que pues Lo que nos dice Es sobre la talla mínima Que se va a querer Para la fisurela En cuanto a su respuesta Del niño Es este Negativo Ya que Durante Ya que produce Mucha mortandad masiva Siguiente por favor Sin un simba Pues su horta de pesca También como Es este Buceo Compresora Su selectividad También depende Del buzo Bueno No cuenta Con una regulación Pesquera Y su respuesta Ante el niño Es positivo Tanto así Que en En el niño Del 86-87 Los desembarques Artesanales Fueron 10 veces Mayores Que los otros años Siguiente por favor Ya Y El anterior Ok Falta una diapos Ahí Ya bueno Siguiente Bueno Falta una diapos Que raro Lo que Si dice Recopilando Toda la información 5 de estas Las 5 Especies Usan El buceo Compresora Solamente Dos Usan El buceo Pulmón Que es El taicela El concholepas Y solo uno Que sería El concholepas El saltamochero Entonces Bueno Se ha visto En estudios Por ejemplo De Arellano Que es De 2000 Donde Que es Una publicación De las estadísticas De desembarcaciones Entonces Ahí se vio Que había En diferentes Artes de pesca Que son las Que no he mencionado Por ejemplo Pinta Cortina Había presencia Del taiza Chocolata Entonces O también De la fisurela Y pues Estas son Más que todo Son pescas Incidentales Porque a veces Estos tipos de arte Tienen carnadas Tienen carnadas Vivas Entonces Por ejemplo El caracol Es atraído Por esto Entonces Es por eso Capturado Y es por eso Que aparece Como Como que hay Que este recurso Es capturado Por este tipo De 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 artes Y en cuanto A las medidas De ordenamiento Pesquero Las especies Pues El sinus Simba Y el fusinus No presentan normativa Y la que tienen Veda Y tamaño mínimo Es el concholepas Y solamente Los que tienen Talla mínima Es el fisurela Y el taicela Y el concholepas Concholepas Bueno Se encuentra En un estado De sobre explotación Y esto se debe Porque En los años 80 El largo pectum Pues En el evento Del niño El largo pectum Tuvo una abundancia Entonces Hubo una Sobre explotación Y pues Acabando el niño Argo pectum Argo pectum Argo pectum Argo pectum Argo pectum Disculpe Ya Y entonces Luego de Que hubo Acabó Este periodo Pues se buscó Otros recursos Y Pues este Quiroz Nos dice Que Por esto Hubo una Sobre explotación Del concholepas Y no solo Del concholepas También Del taicela Pero ¿Por qué es que Habría una Solo el concholepas Presentaría veda? Entonces Pues Podría Pues me puse a pensar Que quizás Podría ser Que el concholepas Por ejemplo Tiene un Alto valor económico De exportación Y Pues Aparte de eso De que El concholepas Aparte de ser Sobre explotado Por el agotamiento Del argo pectum También También Este En Chile Comenzó a haber Vedas Por el concholepas Entonces Aquí se Hubo una Sobre explotación Pero también Este Estuve Observando De que El taicela También tiene También tiene Tiene una cantidad De exportación También Similar Al concholepas Entonces Quizás no sea Tanto Eso Y pues Los dos Tienen similares Este Los dos Tienen un crecimiento Lento Y aparte Y aparte En su parte De reproductiva Los dos Tienen Un desove Dos desove Al año Entonces Como que ¿Qué podría ser? Y el único Pues podría ser Que el Concholepas Lo que hace Es asentarse A menor Profundidad Y esto Es lo que Lleva A que Existan Los Saltamocheros Y Ellos Pues En Que Es la No Que Es la Diferencia Y los Saltamocheros Lo peor Es que Lo que Ellos Extraen Son Juveniles Que son Menores A 5 Centímetros Entonces Esto Esto Lo que Perjudicaría A una Recuperación Siguiente Por favor Ah No Antes Que Me Olvide Y Anterior Por favor Y bueno También Este Vi Un estudio De Tejado Del 2016 Donde Él hizo Una recopilación De los Desembarques De Moquegua Y Tacna No De Moquegua Y Tacna De Concholepas Y del Taizela Y se puede Observar De que Hay Hasta Un 98% De Pesca Incidental De tallas Menores A la Talla Mínima En cambio En la Taizela Es un 70% De Pesca Incidental Bueno Igual Es Mucho ¿Verdad? Esa es Con Embarcación Embarcación Sí Embarcación Con Buceo A Compresora Siguiente Por favor Bueno De manera breve Les voy a hablar También Sobre Poli Placóforo Que es Una Especie Que Identificamos Que es La Cantuple Urequinata En Este Caso Su Arte Pesca También Es Manual Por Boceo Según Ramírez Y Colaboradores En 2019 Esta Es Especie Es Conocida También Como Barquillo Es Sin Embargo Estas Artes De Pesca No Se En Determinado Según El Índice De Impacto Ecosistémico En Este Caso La Selectividad No Ha Sido Estudiada Según El Informe De Imarpe Del 2019 En El Cuál Señalan Que Puede Presentar Una Posible Captura Incidental No Cuando Se Extraen Otros Organismos Y Puede Es Utilizado Comumente También Para Alimento Y Hasta El Momento No Cuenta Con Estadísticas De Desembarque Sin Embargo Su Distribución Abarca Tanto Desde Las Positas Hasta Tango Según Carvajal Y Colaboradores De 2018 Siguiente Bueno Cefalópodos Las Especies Son Tres Que Es Dos Hidicus Gigas Doriteutis Ngagi Y Octopus Mimus Siguiente Por En cuanto A Dos Hidicus Gigas Pues El Arte De Pesca Usa Las Pintas Poteras Manuales Este Bueno Usa Una Flota Artesanal Cuya Actividad Se Realiza En Embarcaciones De Hasta Más Menos Treinta Metros Cúbicos De Capacidad De Bodega Y También Hasta 15 Metros De La Eslora Y Pues Esta Pinta Potera Es Una Variación De La Pinta Que Consiste En La Utilización De Una Corona Con Varias Púas O En Forma De Jota En El Lanzuelo En Cuanto A Su Base Legal Que Es El 97 2021 Lo Que Lo Que Dice Es De Que Se Puede Para Este Año Para El Año 2021 Su Máximo Es De 580 Mil Toneladas Su Selectividad Es Alta De La Pinta Potera Tanto Intra Como Intra Específica En Cuanto A La Cortina Animalera La Intra Específica Es Mejor Que La Intra Específica Ya Que Pues Por La Por El Tamaño De Las Mayas Y Su Ise Es 2.9 Y Pues En La Pinta Es Totalmente Amigable Es Muy Amigable Que Si Se A Igual A 4 Su Respuesta Ante El Niño Es Este Positivo Ya Que Tiene Una Permanente Disponibilidad Este Y Sus Niveles De Desembarque Están Aumentando Y En El Norte Del Litoral Se Ha Presentado Entre Piura Y La Mayeque Y Oportunidades Hasta La Libertad Y Desplazándose De Norte A Sur Y Vice Versa Lo Que Podría Ser Relacionado A Ingresos De Ondas Kelvin Y También De Aguas Más Cálidas Siguiente Por Favor Bueno El Dorite Autis Gaji Su Arte De Pesca Es Cerco Cerco SHD De Consumo Humano Directo También Con Pinta Con Anzuelo En Cuanto A Su Selectividad El Cerco SHD Es Una Selectividad Muy Baja Y Tiene Un IC De 1.9 Y Pinta Con Anzuelo Es Altamente Selectiva Y Tiene Un IC De 4.2 Pues Ellos No Presentan Una Normativa Ni Una Regulación Y Cuanto Su Respuesta Ante Evento De Lenzo Es Negativo Optopus Mimos Pues Su Arte De Pesca Es Un Buceo Compresora Su Selectividad Depende De La Experiencia Del Buso Y Las Herramientas Su Regulación Pesquera Es Del Peso Mínimo Un Kilo Y Su Base Legal Es Del 900 2001 Donde Dice Que Su Peso Es De 1 Kilo Y Su Respuesta Ante El Enzo Es Positivo Ya Que Le Permite Tener Mayores Un Mayor Espectro De Presas Disponibles Y También Aumenta Su Distribución De Especies Siguiente Por Favor Los Especies Esfalópicas Con Su Arte De Pesca Sus Especies De El Número De Especies Esfalópicas Con Su Arte De Pesca Pues La Mayoría Solo Usa Uno Quizás De Forma Incidental Pero Estas Artes De Pescas Son Más Especializadas Podría Decir En En Estas Especies Y Pues Se Ve Que El Cerco Son Desfavorables La Cortina Es Medianamente Amigable El Buseo Compresor Y El De Pulmón No Está Determinado Y Las Pintas Tanto La Potera Como La Costera Son Amigables En Cuanto Las Medidas De Ordenamiento Pues Sin Ordenamiento Se Encuentra El Dorite Utis Y El Con Normativa El Docidicus Que Es Lo que Había Mencionado Que Menor Menor 580 Toneladas Año Y Este El Peso Mínimo Es El Único Que Tiene Es El Octopus Y Pues El Docidicus Se Encuentra Es El Único Bueno Se Encuentra En Un Estado De Sub Explotación Pero Bueno Según Marpe Pero Hay Un Ligero Como Que Desconfianza Se Como Que Las Flotas Nacionales Algunas Flotas Nacionales No Declaran Y También Aparte De Que También Hay Flotas Extranjeras Que Pueden Estar De Forma Ilegal O También Las Que Están Después De Las Cintas Mías Pero Para Esto Se Analizó También Este Desembarque De Las Estadísticas Oficiales De Exportaciones Y Los Rates De Conversión De La Industria Y Se Vio De Que Esta Cantidad No Sobrepasa Lo Que Se Pide Entonces Este Esto También Podría Ser Porque Dicen Dicen De Que Dentro De Las 20 A 70 Millas De Costa Hay Una Mayor Biomasa Del Docidicus Según La Prospección Acústica Pero El Problema Es Que Solo Se Midió Dentro De Los Primeros 100 Millas Así Que No Se Sabe Si Luego Puede Haber Una Biomasa Abundante Y También Otro Factor Es Que La Pota Cuenta Con Un Pobre Reflectividad Acústica Siguiente Bueno Y Eso Es El Resumen Que Se Habló En Las Anteriores Diapositivas Siguiente Por Bien Ya Para Cerrar Lo Que Es La Exposición Vamos A ver Lo Que Son Equinodermos Dentro De Equinodermos Hemos Considerado A Dos Especies Que Es El Patalus Mojis O Ancoco Negro Y El Ationidium Chilensis Chilensis O Ancoco Blanco Lamentablemente No se ha encontrado Revolución De Ni De Veda Ni Del Tamaño Mínimo De Extracción Pero Si Con Respecto A Lo Que Es El Ancoco Negro Se Ha Se Ha Reportado Lo Que Son Las Tallas Medias Que Van Desde 149 Milímetros Hasta 161 Milímetros De Longitud Total Con Con Respecto Con Respecto Ancoco Negro Bueno Eso Es Un Error Del 2.2 Centímetros No Debe Ese Valor Porque En realidad También No No Se Tiene Un Registro Fijo ¿No? Los Principales Bancos De Estos Dos Pepinos De Mar Son El Cherrepé La Libertad Lima Y Tacna El Este La Respuesta Ante El Enzo Es Neativo Ya Que Estas Especies Están Asociados Al Predominio De Masas De Aguas Costeras Frías Con Temperatura Promedio De Fondo De 17.8 Grados Centígrados Como Comentario Este Final Bueno El Arte De Pesca Para Poder Extraer Esto Como Se Ve En Las Imágenes Es El Buceo ¿No? La Extracción Es Manual E Intermitente También Con Respecto Al Comentario Que Les Iba Dejar Es Que Básicamente Los Orloturias Actualmente Son Vulnerables A Sobre Explotación Excesiva Y También Hay Hay Desventaja De Que No Hay Como Pueden Notar No Hay Una Cantidad Buena De Datos De Su Pesquería Información Biológica También Es Pobre Y De Hecho Con Respecto A Este Producto Se Sabe Que Hay Una Gran Demanda Para La Exportación Y Bien Eso Sería Y eso Sería Todo De Quimodermos Y Gracias También Profesor Eso es Todo Muy bien Anaís Muy Interesante También Interesante Sus Comentarios Complementarios Está Muy Interesante Varias De Las Cosas Que Bueno Hay Alguna Consulta De Alguno De Los Compañeros Del Curso ¿Alguien Quiere Consultar Algo? Yo tengo una consulta De manera general Para Para quien Desee Contestar Más Para Para Discutir Muy brevemente Sobre esa Parte Haciendo la Comparación Hemos visto Bastante Rápido Bueno Porque es Más Extenso Las temáticas Pero Comparando Reglamentación Artes Y métodos Sobre todo De pesca Entre peces E invertebrados ¿Qué opinan En relación A A Esa Comparación Si ustedes Tuvieran Que Hacer Un Diagnóstico De Donde Se Necesita Más Esfuerzo De Análisis De Estudio Etcétera Adelante Professor Observando Las dos Presentaciones Creo que En general Hay mayor Énfasis En las Especies De Peces Pero Incluso Cuando se Haga De Peces En En general Hay más Incidencia En las Especies De interés Comercial Ya Digamos Establecido Y no Tanto En las Que tienen Un potencial De crecimiento Por ejemplo En la parte Que nos tocó Nosotros De macroalgas Hemos Hemos observado Hemos observado De que La Reglamentación Es Bastante General Y Tiene Como Objetivo Lo que Ya se Hace Que es La Extracción De Poblaciones Silvestres De Algas Cuando La Tendencia A nivel Mundial Y entre Los líderes De Esta Industria Es Al Cultivo De Algas Para Su Explotación Tampoco Hay una Reglamentación Sobre El posible Valor Agregado Que puede Haber La Industrialización Del Recurso Entonces Como que Hay un Enfoque En lo Que se Hace Y no En lo Que debería Ser En un Futuro O Es Deseable Que sea Tanto Por Objetivos De Conservación Como Por Objetivos Económicos Entonces Esta Sería La Comparación Que Haría Desde Mi punto De vista Si ¿Alguien Más? Gracias ¿Alguien Más Desea Opinar Acerca De Este Tema Sí Profesor Bueno Yo No Tengo Manito Perdón Yo Veo Una Gran Diferencia Con Respecto A Los Dos Grupos Que Se Ha Expuesto Ya Que Por Ejemplo Si Se Habrán Dado Cuente Que Hay Muchos Recursos Que Cuentan Con Artes En El Cuar Su Selectividad No Están Determinadas Y Especialmente Pues Este No Están Estudiadas Especialmente El Buceo Entonces Este Con Respecto A Otras Artes Que Se Usan Que Son Los Peces Y Como Bien Lo Enfocan También Otros Autores Aquí Es Que Se Debe Dar Más Este Importancia A Lo Que Es El Estudio Poblacional Y Este Con Respecto A Su Biología Y También A La Pesquería Y Establecer Buenas Alternativas O Buenas Artes Que Que Tenga Un También Adecuado Índice Un ISE ¿No? Un Adecuado ISE Sí También Sí 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 Además Este El Otro Punto Es La Bueno Obviamente La parte Industrial Está Mucho Más Desarrollada Que La Artesanal Y También Es Muy Variada La Bastante Diversidad De Especies Que No Están Rankeadas Digamos Aquí Incluso Localmente Hay Algunos Lugares Donde Se Aprovecha Algunas Especies Que Las cuales Desconocemos Y que No Veo No Aparecen Incluso No Han Aparecido Algunas Bola No Sé Incluso Hasta Algunas Anémonas Que De Manera Muy 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 Particular En Asumir En Realidad El Abanico De Especies Que Se Explotan Es Bastante Amplio Y Lo Que Se Hace También De Manera Estratégica Por Parte De Las Instituciones De Investigación O Los Que Están Involucradas En Control Manejo O Administración Es Tener Que Priorizar Porque No Queda Otra No Hay Recursos Infinitos Para Poder Hacer Todo Lo Que Se Quisiera hacer Por Por Eso En Parte También Es Necesario Que Como Ustedes Ven O Sirve La Exposición Para Poder Tener Un Panorama De Cómo Hay Pues Un Sesgo Si se Quiere Decir Así En Relación A La Investigación Mientras Uno Puede Tener Bien Categorizada El Método De Pesca El Arte De Pesca La Profundidad La Forma Como Se Utiliza Un Arte De Pesca En En La Zona Por Ejemplo En Zona Principal De Plata Forma Un Cerco Un Arte De Arrastre O Un Espinel De Fondo En Si En La Parte De Costa Donde Hay Más Accesibilidad Hay Mucha Variabilidad En Los Usos Y Métodos De Pesca Y Como Ustedes Mismo Comentan Incluso A A Veces El Cuidado O La Normativa Da Cuenta De Que Muchas veces Se Depende Del Criterio Del Extractor Del Marisquero Del Buzo Marisquero Y Es Todo Mundo Una Cosa Es Por Ejemplo La Problemática Que Tiene Carquín Huacho Otra Es La De Sechura Otra Es La De Punta Coles Otra Es La De Paracas Y A Lo Largo De La Costa Nosotros Tenemos Incluso Áreas Que Son Parte Tierra Y Parte Mar Establecidas Como Áreas Protegidas Y Pues es Bastante Complejo Es Un Tema Que Incluso Bueno A algunos De ustedes Los animo Si es que Están Interesados A trabajar Por eso En esos Temas Porque Hay Más De un Tema Que Simplemente No está Contemplado En el Mapa De Investigación Y Si Está Pues No No Se Desarrollado Por eso Que Ustedes Tienen Muchas Cajas De Información Que Han Puesto Aquí En Las Diapositivas Donde Prácticamente No Tienen Información En Otros Casos Si Hecho El Énfasis En Que Es Necesario Mapear Más Y Mejor La Información Creo Que Varios De Ustedes Han Consultado Informes Del Instituto Pero También Hay Informes De O Papers Información Que Está Publicada En Diferentes Fuentes Igual Está Bastante Interesante Todo El Seminario Así Que Los Felicito A Todos Vamos A Bueno Voy A Ver Después Además El Resto Del Material Que Se Ha Cargado Al Classroom En Un Momento